Luego de que una abogada reveló que entre la jueza Patricia Pacajes y la persona que la grabó hablando del caso de Jerry Fernández existía una relación amorosa, Rommel Cardoso extrañamente decidió ya no hablar de ella. En un contacto telefónico, Cardoso afirmó que no tocará el tema por respeto. Su abogada dijo no conocer el tema y que cualquier dato solo se lo brindará a partir de ahora ante las autoridades correspondientes. No podemos negar ni podemos afirmar de que hubiera habido tal situación. Sin embargo, en las circunstancias pertinentes, cuando el Ministerio Público lo solicite, el señor Cardoso se presentará para poder aclarar este y otros temas que no consideramos que sea un tema de fondo. El tema de fondo en sí es en realidad todas las repercusiones que se han dado a partir de este audio y del contenido que tenía este audio. Respecto a la denuncia que puso la jueza Pacajes la noche del pasado sábado contra Rommel Cardoso, se conoció que la Fiscalía aún no lo citó a declarar. Por lo menos podría ser.